de la situación, por lo preocupante de las noticias, de los diferentes hechos que vamos a compartir con ustedes a lo largo de esta breve conferencia. Agradecerles a las y los compañeros de los medios, a quienes nos siguen por las redes sociales de artículo, vía streaming. Agradecerles siempre el acompañamiento que han dado desde hace mucho tiempo, al caso de Lidia Cacho Ribeiro, quien hoy nos acompaña también en esta conferencia. Para presentarles brevemente el panel, vamos a estar presentando primero Luis Knapp, coordinador de defensa del programa de protección y defensa de artículo 19, abogado también del caso, Araceli Andrade, colitigante del caso, también desde Quintana Roo. Lidia Cacho Ribeiro, por supuesto, periodista, defensora de derechos humanos, quien también está acompañando, y un servidor, Leopoldo Maldonado, quien además de moderar también tendrá una breve participación. Se incorpora, como parte del panel, Jérôme Pusiel, representante de la Unión Europea en México, que quiere dirigirnos unas palabras, y él también tendrá intervención al final. Le agradecemos muchísimo a Jérôme su participación, el que haya accedido a la invitación, y que esté acompañándonos en este espacio. Sin más preámbulo, queridas amigas y amigos, le doy el uso de la palabra a mi compañero Luis Knapp, para que nos cuente, nos describa la razón o el motivo de esta conferencia. Muchas gracias, Polo. Buen día a todas, a todos. Gracias. Buen día a Lidia, a Araceli, a Jérôme. Muchas gracias por su presencia este día. Y a todas y todos. Les informamos a través de esta conferencia, los recientes hechos acaecidos en el caso de Lidia Cacho. Nos parece muy importante dar noticia de ello. El pasado 15 de julio, se abrió una gran ventana a la impunidad y un obstáculo para el acceso a la justicia y reparación de la periodista y defensora de derechos humanos, Lidia Cacho. El tercer tribunal colegiado en el estado de Quintana Roo, con el voto de mayoría de las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González, otorgaron en última instancia el amparo a José Campbell Nassib Borges contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 3 de diciembre de 2020, como partícipe en los hechos de tortura contra Lidia los días 16 y 17 de diciembre de 2005. Es decir, esta sentencia viene a 15 años y 7 meses después de los hechos. Lidia ha enfrentado, y ella lo expresará de viva voz en unos momentos, más de una década y media de impunidad, en donde tuvo que acudir a una instancia internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que se activara su caso en las instituciones de nuestro país. En los últimos tres años, se han presentado algunos avances con algunos exfuncionarios sentenciados o aún procesados, como el caso del exgobernador Mario Marín, pero quedando aún mucho por recorrer. Sin embargo, esta sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, y para decirlo nuevamente con nombres y apellidos, de las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González, vinieron a dar una estocada a la búsqueda de justicia de Lidia, frente a los de por sí pocos avances que se han presentado, y da un retorno al estado de impunidad en el que ha estado más de una década. ¿Esto por qué lo decimos? En la sentencia, estas magistradas concluyeron que los hechos de tortura contra Lidia Cacho no tuvieron ninguna relación con la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el cual destapó una red de pederastia. Esto de entrada, contraviene por completo lo determinado en 2018 por el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció que Lidia Cacho fue detenida arbitrariamente y torturada como castigo por la publicación de su libro, en el que señalaba a altos empresarios y autoridades involucradas en la explotación sexual infantil, incluyendo a señor Kamel Nassib y al exgobernador de Puebla, Mario Marín. Pero las magistradas llegaron a esa conclusión a partir de un análisis profundamente sesgado y con argumentos verdaderamente frívolos, sosos, burdos. Por ejemplo, al momento de valorar las públicamente conocidas conversaciones telefónicas entre el exgobernador Mario Marín y el señor Kamel Nassib, que fueron reveladas en febrero de 2006, este tercer tribunal colegiado en Quintana Roo consideró que cuando el señor Marín, durante la conversación, menciona que acaba de dar, entre comillas, un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, el tribunal concluyó que esto se trata de una afirmación vaga y genérica. El tribunal argumentó que la palabra vieja se entiende como una mujer de edad avanzada y no se puede afirmar que así identifican a Lidia Cacho. Continúa explicando el tribunal, y cito, en México es utilizada para identificar la palabra vieja a una mujer, pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a Lidia Cacho. Esas son palabras del tribunal colegiado en su sentencia. Además, este tribunal colegiado argumentó que no existe una orden o una instrucción expresa y clara de algún funcionario o superior jerárquico para que fuera torturada por la publicación del libro. Es decir, al tribunal le faltó como prueba una hoja membretada firmada al calce y al margen de algún comandante o del exgobernador, en donde se diera la instrucción clara, torturen a Lidia Cacho porque publicó el libro Los demonios del Edén. Disculparán el tono de estas palabras, pero así es el absurdo plasmado por las magistradas en la sentencia. Según ellas, en la orden de aprehensión girada contra Lidia, tampoco hubo una instrucción así, de que fuera torturada. Entonces, no se comprueba la tortura en su contra como castigo por su labor periodística y de defensa de derechos humanos. Usted, víctima de delito, de violaciones a derechos humanos que nos esté escuchando, ahora sabrá que bajo el criterio de ambas magistradas debe llevar como prueba un escrito donde algún funcionario redacte expresamente y firme la orden o intención de torturar, de ejecutar o de desaparecer. Si no cuenta con esa prueba, ojalá su caso no lo conozca este tribunal colegiado en Quintana Roo porque ya sabrá la conclusión y se llama impunidad. Las magistradas deberían saber que en asuntos complejos como este caso, en donde se implican redes de poder y cadenas de mando, no encontrarán una orden de ese estilo. Es absurdo. Por el contrario, debe realizarse investigación y valoraciones integrales y contextuales de todas las pruebas que existan sobre la operación de este tipo de redes. Se trata de entrelazar hilos y fibras que nos lleven a un tejido fino y completo, bien elaborado, sin dejar hilos sueltos. Pero mientras la Procuración e Impartición de Justicia no tengan este chip, seguiremos con sistemas añejos e inservibles y con sentencias de este tipo. Es increíble que en un país como México, con violaciones graves generalizadas a derechos humanos como la tortura, un tribunal resuelva de esta manera. Las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González desconocen la realidad o no quisieron verla o tuvieron motivos detrás para no verla. Se abordarán algunas cuestiones más adelante, pero sea lo que fuera, algo que no podemos dejar de subrayar, es que esta sentencia implica un estado de impunidad para Lidia Cacho. No solo respecto a José Camel Nassib, sino a todos los demás implicados, autores intelectuales y materiales. Existiendo situaciones sumamente alarmantes en nuestro país respecto a violencia contra las mujeres, contra personas defensoras de derechos humanos, contra periodistas, las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González, habiendo tenido la oportunidad de sentar un precedente histórico favorable con esta sentencia, decidieron colocarse en el lado ignominioso de la historia. De este lado, continuaremos luchando como se ha hecho hasta ahora, porque los responsables se han sancionado y Lidia vea satisfecho su acceso a la justicia y reparación. Tan solo en los últimos tres años se han abierto casi 40 expedientes judiciales en el caso de Lidia respecto a todos los implicados. Ha sido una lucha ardua, pero digna. Todo esto ha sido por el acceso a la justicia de Lidia, pero de igual forma, y ella estará seguramente de acuerdo, estas batallas también son por la dignidad de la defensa de derechos humanos en México, por un periodismo libre y sin castigos, por las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y de pederastro. Por todas y por todos van y siguen estas luchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues muy contundente tu testimonio, tal como nos comparte nuestro compañero Luis Knapp, la gravedad del asunto y el motivo de la conferencia es precisamente el hecho de que se han parado en la última instancia que se tiene jurídica a Camel Nassif y se ha abierto la puerta para absolver, para reducir o simplemente no fincar responsabilidad al resto de autores intelectuales y materiales. Doy el uso de la voz a nuestra muy querida abogada Araceli Andrade, colitigante del caso. Gracias, Ara. Buenos días, Leopoldo. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias por su tiempo. Gracias, Luis, por esta contundente primera intervención. En este caso, quienes estamos aquí, en este caso, yo aquí en Quintana Roo, litigando directamente en la rejilla de prácticas este asunto, podemos preguntarnos en qué va el proceso, en qué va este proceso. Bueno, tenemos a, todavía dentro de la cárcel, bajo proceso, al comandante Rocha, a dos mujeres en una orden de reaprensión, al propio gobernador Mario Marín en desahogo de pruebas. Tenemos también presos, pero ya sentenciados, al comandante Sánchez Moreno, que incluso el, Sánchez Moreno, a otro judicial de apellido Mora, a una persona que incluso cumplió su sentencia de apellido Montaño, y aún tenemos a dos personas prófugas, Jesús Pérez Vargas, uno de los judiciales que materialmente contocó a Lidia desde acá de Cancún hasta Puebla y directamente ejecutó los actos de tortura de los que estamos hablando como autor material y un autor intelectual, Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien literalmente está viviendo asalto de mata y con una orden de aprehensión a cuestas. No obstante, pues como estamos hablando este criterio de las magistradas Selina y Graciela del tercer tribunal colegiado abre una puerta muy clara para este tipo de personas que se encuentran prófugas y aún los procesados que están aquí. En eso vamos aquí en Quintana Roo, es un son algo muy un asunto muy en cuanto a cantidad de audiencias y recursos y papeleo y enfrentamiento con abogados con abogadas es profundamente intenso porque es precisamente una cadena todo un sistema en contra y todos y todas están defendiendo con uñas y dientes es bastante intenso no solo con una orden de aprehensión o un auto de formal prisión se hace justicia se hace a través de todo un procedimiento que hay que llevar puntualmente porque tratan de tirar todo esto minuto a minuto entonces es una batalla de verdad titánica que no se podría lograr si no se tuviera un equipo de lujo como el que es artículo 19 el equipo de defensa de artículo 19 en eso vamos y pues comentarles a mí que me tocó vivir esto desde el día 1 en diferente trinchera que a Lidia pero me tocó vivirlo desde el día 1 a las autoridades en Puebla les llevó menos de un año aceptar la denuncia de Carmen Nassif contra Lidia por los delitos en aquel entonces de difamación y calumnias menos de un año en ordenar su detención arbitraria y torturar mientras que a Lidia y a quienes le acompañamos en la lucha nos ha llevado 16 años atender esto no no hay comparación definitivamente a las recordamos claramente el día que tuvimos por primera vez Lidia y yo en las manos su expediente de denuncia que fue el propio Carmen Nassif quien interpuso la denuncia en la entonces mesa especializada de delitos electorales en Puebla desde ahí comenzó la el ocultamiento la simulación el montaje o sea la primera pregunta era porque el rubro era agencia del misterio público porque así decía claramente agencia del misterio público de delitos electorales en Puebla y en la y en la narrativa el propio Carmen Nassif el propio Carmen Nassif manifiesta uno de los uno de los presos dentro del Cerezo de Puebla leyó el libro Los Demonios del Edén me lo comunicó y gracias y ahí me di cuenta que yo estaba siendo difamado y calumniado debido a eso fue afectado mi honor y por eso es que vengo a interponer esta denuncia en contra de Lidia Cacho Rivero y la publicación de su libro esto se encuentra en la hoja uno de los cuarenta y ocho volúmenes tomos que tiene ahora el asunto en la hoja uno no hay que irse muy lejos de analizar muy profundo para ver que ese fue el origen y es narrado precisamente por Carmen Nassif las magistradas están obviando esto de manera dolosa porque no encuentro otro argumento jurídicamente correcto que es como lo que me toca decir como abogada no encuentro otro argumento jurídicamente correcto más que obviar esto de manera dolosa repito está en la hoja uno el origen y ellas en su en sus razonamientos sesgados dice manifiestan en este amparo que no hay una relación directa de lo vivido con Lidia con la publicación de su libro repito para mí es un un acto doloso por completo aunado al hecho de que como abogada como abogados en este país entendemos que este criterio del colegiado beneficia solamente beneficia a cualquier persona que tenga dinero en este país y que quiera ser torturador o torturadora pero las personas sin dinero o de baja categoría en la línea de mando como los agentes judiciales necesariamente tendrán que pasar por la cárcel entonces esto definitivamente no es justicia de ninguna forma el juicio estamos conscientes que el juicio histórico y ético Camel Nassif Mario Marín lo tienen perdido nadie piensa en este país que Camel Nassif y Mario Marín son inocentes aunque el aparato de justicia los esté exonerando y con ello le dé la espalda pues no solo a Lidia sino a las otras víctimas de Camel Nassif y de Mario Marín y por cierto la espalda a la justicia y a todos a todos los abogados y abogadas de este país que luchamos día a día esto sería lo que tendría yo que aportar y puntualizar respecto al caso muchas gracias Sara también muchas gracias por siempre el compromiso y el ejemplo de lucha no quiero dejar de decir que precisamente Luis Araceli un gran equipo que no cabría aquí en una sala de Zoom estado detrás siempre empujando hacia adelante pero quienes nos han llevado nos van guiando todos los días no hay un solo día que no pase sin una notificación una resolución una audiencia pues están aquí están presentando dignamente una defensa que ha sido llevada no solo con valentía sino con una calidad de primer nivel en términos jurídicos los argumentos ahí están como ya dijo Ara jurídicamente han querido matar la verdad con actos de corrupción y para ello Lidia Cacho Ribeiro a continuación pues nos va a compartir su valoración y algunos elementos importantes adicionales sobre información que tenemos del caso gracias Lidia estás tu micrófono apagado gracias Leopoldo gracias Luis Araceli a todas y todos los colegas que nos acompañan el día de hoy y gracias a a de la Unión Europea también por acompañarnos esta mañana en México esta tarde de España donde me encuentro exiliada justamente por el caso al que estamos hablando bueno lo primero que tengo que decir es que recibimos con absoluto azoro la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Nación de cambiar un mes y medio después de las elecciones a la magistrada que estaba llevando este caso a buen puerto que sucedió durante las elecciones para que de pronto el vínculo entre entre la magistrada que estaba llevando a cabo un juicio transparente ético a pesar de la persecución de las amenazas dio un golpe de timón quien tomó la determinación dentro del poder judicial de la federación para cambiar a esta magistrada y poner a a dos magistradas que conocemos públicamente su relación directa con el PRI con Roberto Borja Angulo el ex gobernador de Quintana Roo también acusado por vínculos con la delincuencia organizada y otros actos de corrupción quien las puso y por qué ya mis abogada y mis abogados han explicado lo que significa este amparo después de 16 años de buscar justicia por haberme torturado y después de leer la determinación lo único que puedo decir es que sentí que viajamos en el tiempo al pasado la determinación y la argumentación de estas magistradas es prácticamente idéntica a la del primer juez corrupto que comenzó a llevar mi caso hace 16 años el primer argumento algunas y algunos de ustedes recordarán fue que yo no soy periodista que los demonios del edén era un libelo y no era una investigación periodística y que no había sido torturada 16 años después demostramos ante organismos internacionales y sobre todo ante los juzgados mexicanos y ante otras instancias y fiscalías que toda la evidencia dentro de mi libro los demonios del edén es auténtica verídica y que representa una realidad de redes internacionales de trata de personas de delincuencia organizada de lavado de dinero en mi libro los demonios del edén explico cómo funciona la red de lavado de dinero de camela con emilio gambo patrón con miguel ángel llunes linares quienes hoy en día están detrás del telón todavía manejando los hilos del pri no es casualidad que en este momento que se están dando alianzas políticas de pronto suceda esto tenemos que averiguar qué es lo que qué es lo que está pasando dentro del propio poder judicial tenemos afortunadamente servidores públicos honestos servidoras públicas que nos han ido informando a lo largo de todos estos años lo que sucede tenemos información muy delicada parte de ella tiene que ver con actos de corrupción directos de recepción de recursos económicos de parte de las magistradas para tomar esta determinación a favor de cámelas y borje intuimos por todo lo que nos están diciendo entre los juzgados también será a favor de mario marín es decir estamos retrocediendo 16 años en el tiempo qué pasó con la disculpa pública que ofreció el gobierno de méxico y la cuarta transformación de andrés manuel lópez obrador quién manda verdaderamente en el poder judicial en méxico quién manda verdaderamente en la fiscalía general de la república cuando hemos evidenciado a lo largo de estos años que una periodista puede ser torturada puede ser amenazada encarcelada y víctima de atentados para poder ocultar a una red de poder en la que un hombre como Camelas y Borges puede comprar gobernadores e invertir recursos públicos cuya evidencia hemos aportado a las autoridades Camelas y compró la pagó la campaña parcialmente de Fidel Herrera en Veracruz pagó la campaña parcialmente de Mario Marín en Puebla y pagó la campaña parcialmente de Roberto Borges Angulo y de Joaquín Hendrix en Quintana Roo eso se sostiene con evidencia jurídica no son dichos son hechos estas magistradas han dado un golpe a toda a todos estos expedientes han eliminado información muy importante la la unidad de de inteligencia financiera del gobierno actual de la cuarta transformación solicitó a la DEA por la vía formal informes sobre los vínculos de Camel Nassif Borges en lavado de dinero en trata de personas y vínculos con la delincuencia organizada la DEA hizo una aportación importantísima para nuestro expediente y este este magistrado las magistradas y el magistrado encargado decidieron desechar la información de la DEA que fue solicitada por las vías formales la magistrada Suárez préstamo que es una juez valiente que fue quien quien giró las órdenes de aprehensión fue removida de manera curiosa y expedita hace mes y medio de su puesto justo en el momento en que yo testifiqué ante las autoridades libanesas en contra de Camel Nassif Borges no es una casualidad todo se conjunta para demostrar que hay alguien dentro del poder político de este gobierno actual de México alguien dentro de la Fiscalía General de la República y alguien dentro del Poder Judicial de la Federación que está operando para las redes de delincuencia organizada de trata de personas que vuelve a poner en riesgo en gran riesgo mi vida mi integridad y la de mi familia en este momento otra vez el Poder Judicial de la Federación traicionó a todas estas niñas a quienes hemos defendido a través de mi trabajo periodístico de defensa de derechos humanos y por supuesto a mí y a todas las demás víctimas de tortura de persecución y a todas las y los periodistas que hemos recibido amenazas de muerte dar borrón y cuenta nueva de un expediente que durante 16 años se ha construido con la verdad y sobre la verdad es una muestra de que nada ha cambiado gracias Lidia pues grave lo que lo que acabas de denunciar queremos aprovechar justo a propósito de esta evidencia que hablas mostrarles darles un botón de muestra de parte de esta evidencia que las magistradas y otros operadores de justicia durante 15 casi 16 años no han querido ver por favor nos pueden mostrar los videos 12 grabaciones del empresario Camel Nassif el diario La Jornada publicó en su edición de esta mañana la transcripción de una serie de conversaciones telefónicas Págale a una mujer en la cárcel para que la... Involucran al gobernador de Puebla Desde que estaba mi amigo el gobernador antes ahora que chingue a su madre El tema como se expresan de la preparación de la violación de Lidia en la cárcel es muy consistente con el relato de Lidia en el momento de su detención Mañana a esta hija de puta le dije a Nacket y le dijo al director me la pones con las locas y las tortilleras porque ¿tú qué eres que estoy bromeando verdad? que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre ¿Dónde está el barco? 1.500 dólares La artesan... Esa es la... La artesan... La artesan... La artesan... La artesan... La artesan... ¿A que la chingamos? ¿Toma? Con este... Contundente testimonio... Con esta evidencia contundente... Que ha obrado en los expedientes... No ayer... No hace... Dos años... Tres... Sino desde el principio... Podemos dar cuenta... De... La situación de impunidad... Que impera en el caso... Y que como ya decían... Lidia, Araceli y Luis... Se refleja... E irradia... Todos sus efectos nocivos... Para las demás víctimas de este país... Que desafortunadamente... Se cuentan por miles... Violaciones graves... Y sistemáticas... Que se siguen cometiendo... Desde el poder del Estado... Desde el poder del Estado... Donde... No podemos... Seguir siendo ingenuas... Ingenuos... Pensando que por un lado... Está el Estado... Y por otro... Los poderes fácticos... Cuando están... Profundamente... Compenetrados... El caso de Lidia Cacho... Nos muestra... Esa... Compenetración... Desde el primer minuto... De sus denuncias... Desde su publicación... Las redes de trata... De pederastia... Ahora lavado de dinero también... No por nada... Se les bloquearon las cuentas... En su momento... Que por cierto... También fueron desbloqueadas... Por dos integrantes... Del Poder Judicial de la Federación... Estos dos jueces poblanos... Del Poder Judicial de la Federación... A favor de... Camel... Nacif... Y los hijos... De Mario Marín... Recordemos también... Que... Estas conversaciones... No fueron tomadas en cuenta... Por parte de la Suprema Corte... Cuando resolvió... Ese infame... En ese... Esa... Cuando... Cuando emitió esa resolución infame... Como parte de su facultad extraordinaria... De investigar violaciones graves... A las garantías individuales... El antecedente inmediato... De esta misma facultad... Que hizo... Que ejerció la Corte... Fue el caso Aguas Blancas... Donde señaló responsabilidad política... De la masacre ocurrida en Guerrero... En aquel entonces... El veintiocho junio del noventa y cinco... Pero les dio miedo... Y de ahí vendría... El acabose de la justicia en México... Lo mismo pasaría en los casos... De violaciones graves en Atenco... En Oaxaca... Lo que pasó... El último caso que investigó la Corte... La Guardería ABC... Seguimos acumulando agravios... Como sociedad... Y hay muchas preguntas... Que tenemos que hacer... Ya Lidia... Compartía... Lo que una fuente judicial... Nos ha compartido... Y que bajo... Petición de anonimato... Nos ha pedido... Que sí lo podamos publicar... Pero que no podamos dar el nombre... Y tiene que ver... Con la corrupción... Que ha operado... En el tercer tribunal colegiado... Del vigésimo séptimo circuito... El tercer tribunal colegiado... Del estado de Quintana Roo... Que es del Poder Judicial de la Federación... Que ha operado... El ex consejero... De la Judicatura... Alfonso Pérez Daza... Con... La magistrada presidenta... De ese tribunal... Y ponente del caso... Quien hizo este proyecto infame... Que ya nos leyó Luis Knapp... Operaron juntos... Que la magistrada Suárez Préstamo... Quien giró las órdenes de aprehensión... Magistrada del primer unitario... De pronto... Después de las elecciones... Ya no está... Y en su lugar está otro magistrado... Que dio... Por el primer amparo... En noviembre de 2019... A Camel Nassif... Mario Marín y Adolfo Karam... Que complicó mucho... Mucho el camino... A la magistrada Suárez Préstamo... Para que en diciembre de 2020... Volviera a girar las órdenes... Se mantuvo en su decisión... Pero desde octubre de 2020... Teníamos noticias de la operación... Política y económica... En ese tercer tribunal... Y no tenemos por qué callarnos... Esta situación... Porque las instituciones... Le han quedado... Pequeñas a una sociedad... Ávida de justicia... A una sociedad que ha empujado... Al cambio estructural... Y precisamente... En este sentido... Tenemos que seguir denunciando... Hay corrupción en el caso... Es evidente además... Por lo burdo de los argumentos... El decir... Que unos coscorrones... A una vieja... Cabrona... Como lo dijo en aquel entonces... Mario Marín... Se puede referir a cualquiera... Ahí está la evidencia... Ahí está la conversación... De Kamel Nassif... Diciendo que ya había dado la orden... A su amigo... Juanito Náquez... Hanna Náquez... Quien controlaba las cárceles de Puebla... Para que fuera... Torturada... Violentada sexualmente Lidia... Dentro de la cárcel... ¿Qué más evidencia necesitan? ¿Qué más se necesita... Para que este caso... Que lleva década y media... En la impunidad... Avance? Que otro organismo internacional... Como lo hizo hace exactamente... Tres años... El Comité de Derechos Humanos... De la ONU... Determine... Las violaciones graves... Y la alta responsabilidad... Del Estado mexicano... Que sigamos investigando... Desde las organizaciones... Desde la sociedad civil... Desde el periodismo ético... Y democrático... Para seguir poniendo... Sobre la mesa... Evidencia... Que se diluye... Que pasa por el ácido... De la corrupción... Y del contubernio... De las instituciones mexicanas... Nos toca como sociedad... Seguir supliendo... Las funciones del Estado... Que no ha movido un dedo... Para acabar con estas redes de pederastia... Está Sucar Curi en la cárcel... 112 años de prisión... Pero él es la punta del iceberg... Nunca se investigó a los demás... O por lo menos... Hasta el día de hoy... No lo sabemos... O no se ha querido... Judicializar los casos... Hace dos meses... La organización... Para la Defensoría... De los Derechos... De la Infancia... Junto con otras organizaciones... Dieron a dar... Dieron a conocer... Un informe estrujante... Que en cualquier país... Medianamente democrático... Hubiera causado un escándalo... Las redes de trata... Y pornografía infantil... En las escuelas mexicanas... Ni una sola palabra... De ninguna autoridad... Eso es México... El México de la impunidad... Nosotras... Nosotros... Añoramos... Darle la razón a este gobierno... Sobre el cambio necesario... De las estructuras de poder... Precisamente... Creímos... A partir de enero de 2019... Con la disculpa pública... Que esto iba a cambiar... Este mensaje desalienta... A miles de víctimas... Periodistas y defensoras... Y a la sociedad en general... Que han sido fundamentales... En el acompañamiento social... De la lucha de Lidia... Como nos lo ha dicho... Que no es nada más por ella... Sino por los niños... Las niñas... Víctimas de trata... Y por las víctimas de este país... Este caso ha demostrado... Con profunda dignidad... Que el periodismo puede... Derivar... En la persecución de redes criminales... Con muchas... Muchos obstáculos... Por supuesto... Esta es una lucha... Social que nos pertenece... A todas y todos... Tenemos que reivindicar... El poder de un periodismo... Ético y democrático... Y su función para avanzar... En la lucha por la justicia... Y la dignidad... Y la verdad... Por eso la sociedad... Se lanzó a defender a Lidia... Porque cree en el periodismo ético... Y su poder... La pregunta aquí es... ¿Quién quiere acabar... Con la credibilidad de este gobierno... Que se había comprometido... En la lucha contra la impunidad... En este caso? ¿Quién está operando adentro? Ya se preguntaba Lidia... Ahí tienen los nombres y apellidos... Autoridades de este país... El trabajo es suyo... Si ustedes quieren seguir investigando... Si ustedes quieren llegar... Hasta las últimas consecuencias... De otro acto más de corrupción... Dentro del caso de Lidia Cacho... Ahí está la información... Hoy... Ya es pública... Y ya es notoria... Si no quieren avanzar... Sigan volteando a otro lado... Nosotros agradecemos... Profundamente... El acompañamiento... Social... El acompañamiento... Decidido... Desde Puebla... Desde Quintana Roo... Desde todas las latitudes del país... Y de todo el mundo... A Lidia... A la defensa... Que hemos llevado... Desde diferentes trincheras... A las niñas, niños y adolescentes... La dignidad... En esta lucha se mantiene... Esto no la socava... Lo indigno es... Por unas monedas... Por poder político... Hacer lo que hicieron estas magistradas... Por cierto... Última... Nota a propósito... La magistrada... La magistrada... Que votó junto con Celina Aide... Avante Juárez... Eh... Graciela Bonilla González... Fue puesta ahí... Por la propia Celina Aide... Avante... Eso también es información... Que nos han filtrado... Es... Un... Cochinero... Esperemos... Y añoramos... Y hacemos... Y entregamos... El voto de confianza... Al ministro presidente... Arturo Saldívar Lelo de la Rea... Para que depure... Estas estructuras de corrupción... A nosotras... Nosotros... Nadie nos cuenta... Sobre la probidad... Y la calidad... Del presidente Saldívar... Hoy... Es un momento determinante... Para que la demuestre... Y la haga efectiva... Porque lo conocemos... Porque conocemos su convicción... Como juez constitucional... A través de sus resoluciones... Y su convicción... Por defender a las víctimas... De este país... Aquí es donde se demuestra... Derruyendo la... La corrupción judicial... Les agradecemos mucho... Amigos y amigas... Y damos paso... A Jerón... Representante de la Unión Europea... En México... Quien nos dirigirá... Algunas palabras... Nada más... Por favor... Compañeras de la presa... Que están en la sala... Es un... En la sesión de preguntas... Y respuestas... La podemos hacer... Por escrito... En el chat... Y así... Para tener orden... En las intervenciones... En la parte que sigue... Gracias Jerón... Sí... Buenos días... A todas y a todos... Y gracias por... Darme la palabra... En esta sesión... Como ministro... Consejero de la Unión Europea... De la delegación de la Unión Europea... En México... No puedo expresar... Juicios de valor... Sobre lo que acaba de pasar... Y... Pero... Estoy tomando nota... De la situación... Y... Esto... Es el momento... Para la Unión Europea... De reafirmar... Su compromiso... A favor... De los derechos humanos... De los defensores... De los derechos humanos... De la justicia... Del derecho... De la libertad de expresión... Y a los periodistas... Que trabajan... Sin cansar... Para lograr... Estas metas... Incluyendo... A Lidia Cacho... Que... Que... Que la Unión Europea... Apoya... Y defiende... Y... Acompaña... En esta lucha incansable... Para valorar... Los derechos humanos... Hacer... Que... Podamos todos... Vivir... En una situación... Con más seguridad... Más paz... Y más respeto... La lucha contra la tortura... Contra la explotación... De las personas... En particular... De las niñas... De los niños... La explotación sexual... La lucha contra la corrupción... Son unos de los cometidos... De la Unión Europea... Y justamente... Toda esta cuestión... De los derechos humanos... Es el fundamento... De la acción exterior... De la Unión Europea... Quiero reiterar esto... En este momento... Los colegas... De artículo 19... Y Lidia... Saben perfectamente... Que estamos... Comprometidos... En apoyarlos... En esta lucha... Y entonces... Quisiera... Aprovechar este pequeño momento... Que tengo con ustedes... Para reiterar... El pronunciamiento... De la Unión Europea... Hacia el respeto... De los derechos humanos... Volver a apoyar... La lucha de Lidia Cacho... La incansable lucha... En contra de la tortura... En contra de la... No es pedofilia... Realmente... Lo que es... Si pedofilia... Y no pederasta... Pedofilia... O sea... La pedofilia... Es la explotación... Sexual... De los menores... Y también... Bueno... Su lucha contra la corrupción... Y a favor de una sociedad más justa... Donde todo el mundo... Tenga acceso a la justicia... Gracias Lidia... Estamos bastante apenados... De lo que acaba de pasar... Tomamos nota... Y seguiremos siguiendo... El caso... Y los casos... De los miles de personas y víctimas... Que hay en este país... Lamentablemente... Todavía... Saludando los esfuerzos... Que se puedan hacer... Para resolver... Esta situación... Y muchas gracias a todos... Por este pequeño momento... Compartido con ustedes... Para nosotros... Es muy importante... Estar con ustedes... Para que sepan... Que también aquí estamos... A su servicio... Gracias... Jerón... Muy importante... Lo que... Tus palabras... Muchas gracias... Sin duda... Contar con el apoyo... De la comunidad internacional... Ha sido fundamental... En un caso... Como el de Lidia... Hay que recordar... Precisamente... Hace tres años... El Comité de Derechos Humanos... De la ONU... Resolvió el caso... Determinando las violaciones... Graves... A derechos humanos... Hace dos... Lidia tuvo que salir del país... Por buscar justicia... Otra vez... Julio... Un julio fatídico... En donde... Se exonera... A un... Probado... Delincuente... Como... Camel Nassif... Que cometió... Tortura... La instigó... La empujó... En contra de Lidia Cacho... Empujando a un gobernador... De un estado... Imagínense el poder... De este sujeto... Estaba por encima... Del poder político... O lo está... Probablemente... Y él fue el que empujó... A un gobernador de un estado... Que hoy... Está compurgando... Está en prisión preventiva... Y precisamente... Paso a... Eh... La pregunta... De Valentín Paredes... Que si esta resolución... Podría derivar... En una pronta... Liberación... Del exgobernador... Mario... Marín... Eh... Sí... Y... Efectivamente... El truco... En este caso... Es que... Las magistradas... Abren esa puerta... Por lo que nos acaba de señalar Luis Napa... Al señalar... Que no hay un vínculo... Entre la tortura... Probada... Irrefutable... Que incluso ya dio pie a una sentencia... Que incluso ya la compurgó... Uno de los autores materiales... El policía montaño... En diciembre del año pasado... Terminó de cumplir su sentencia... La tortura no está sujeta a discusión... El tema es que... Dicen que no tiene vínculo con su libro... Y al no tener vínculo con su libro... Y no encontrar las magistradas... Un... Una orden escrita... Que diga... Tortúrenla... Véjenla... Eh... Eh... Cáusenle daño durante el camino... A ese absurdo llega la sentencia... De estas magistradas... No hay cadena de mando... No hay órdenes de arriba... Todo se reduce... En la teoría de estas magistradas... Lo que llamamos la teoría del caso... Al comportamiento... Irresponsable de un par de policías... Que trasladaron a Lidia... Otro elemento fundamental... Que ya estarán viendo... En nuestro comunicado de prensa... Que estamos a punto de publicar... Es que... Está probado... Que automóviles... Propiedad de Camel... Nacif... Acompañaron... Los famosos madrinas... Como se les conocía... O se les conoce... Acompañaron... A los policías aprensores... De Puebla a Cancún... Y de Cancún a Puebla... ¿Qué hacían esos coches privados? ¿Qué hacían esos que no eran oficiales? ¿Qué no estaban comisionados... Para cumplir la prensión en contra de Lidia? Acompañando ese carro... Pues estaban... Precisamente ahí... Para asegurarse... De que... Le causaran daño... Enviados por Camel Nacif... Eso está probado... Ah, pues dicen las magistradas... Que eso... No es relevante... El que una camioneta... Propiedad... Y varios automóviles... Propiedad de Camel Nacif... Acompañaran este convoy... No es relevante... Entonces... ¿Qué va a ser relevante? Ahí es donde nos preguntamos... ¿Por qué de manera tan burda... Abrieron la puerta... No para restarle responsabilidad a Camel solamente... Sino a toda la cadena... Y eventualmente... Esto puede ser aprovechado por Marín... Por supuesto... Está pendiente... En los próximos días... Semanas... El otro amparo... También en manos de estas magistradas... De Adolfo Karam Beltrán... Director... Exdirector de la Policía Judicial... Hoy... Asesor de Seguridad Privada... También con unas redes de conexiones... Político-criminales brutales... Está pendiente ese amparo... ¿Qué van a resolver? Pues que el caso no tuvo vínculo... La tortura no tuvo vínculo... Con su... Con su publicación de Los Demonios del Edén... Tenemos más preguntas... ¿Cuántas órdenes de aprehensión existen... Por el caso... Y cuántos detenidos hay? Luis... Si quieren contarnos... Sí, claro... Muchas gracias... Eh... Actualmente... El estado del caso... Eh... Ante los tribunales... Eh... Es que se tiene... Ah... Bueno... Se tenía... A... A... A dos personas prófugas... Eh... Una de ellas... Pues el señor... Como ya lo hemos explicado en esta conferencia... Pues obtuvo el amparo... Y como lo decía Polo... Eh... El... El director de la policía judicial... Hugo Karam... Se encuentra prófugo... Él tiene la orden de aprehensión vigente... Y... Pues... Eh... Podría... Debería... Ser aprehendido... Eh... Bajo... Bajo esa orden... Sin embargo... Como lo refiere Polo... Pues está el amparo... Que también... Eh... Promovió él... Y su... Y su defensa... Que bajo este criterio... Pues... Eh... Ya sabemos... Lo que podemos esperar... ¿No? Eh... Se encuentran bajo proceso... Eh... Dos personas... Eh... Entre ellas el exgobernador Mario Marín... Y... Eh... Personas sentenciadas... Eh... Hasta ahora han sido tres... Eh... Eh... Policía judicial... Eh... Montaño... Que incluso ya purgó la pena de prisión... Ya... Ya salió... Ya la cumplió... Eh... Y recientemente... Eh... Un policía judicial... Eh... Eh... De Quintana Roo... Eh... Y otro comandante de... De... De Puebla... De la policía de Puebla... Eh... Que también fue sentenciado en enero de... De dos mil... Eh... Dos mil veinte... Entonces... Eh... Se encuentran... Eh... Estas... Estas personas bajo proceso... Estas personas prófugas... Eh... Y estas personas sentenciadas... Eh... Ha sido un... Un abanico... Ahí de... De... De los procesos... Eh... Avances... Retrocesos... Como les mencionamos... Se han abierto... Eh... Muchos expedientes... Casi cuarenta expedientes... Por parte de todos estos implicados... Eh... Obviamente... Pues están... Eh... Ejerciendo su... Esa... ¿No? También con... 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 Muñas y dientes... Eh... Y ahí estamos peleando... En el... En el día a día... Pero ese... Ese es el... El estado... El resumen que les podemos dar... Eh... De los que se encuentran... Eh... Prófugos... Procesados... Y sentenciados... Y como decía la primera pregunta... Pues sí... Esta... Esta resolución... Eh... Viene a... A... A presentar... Un... Un terrible antecedente... Y precedente... Y un grave riesgo... Para que todas estas personas... Desde el exgobernador Marín... Hasta el policía judicial... Pues queden en libertad... ¿No? ¿Por qué? Porque no se comprobó... Según este criterio de las magistradas... Eh... La... La tortura... Contra Lidia Cacho... Con motivo de... Eh... De su libertad de... De expresión... Su ejercicio periodístico... Y su labor... Eh... De defensa... Eh... Y bueno... Respecto a esta pregunta... Eh... Eh... Sería... Sería la... La respuesta... También nos preguntan... Si... Es recurrible... Si es impugnable... Esta resolución... No... O la última instancia... Eh... Estamos... Para... También otra pregunta... Que nos hace otro colega... Jorge... Eh... Meléndez... No queda... Más que pensar... En otra estrategia legal... Que la estamos valorando... Por supuesto... Al interior... Con Lidia... Eh... El equipo de defensa... Pero también... Con... Eh... Esa partecita... De la que hablaba Lidia... De los servidores públicos... Honestos... Y valientes... Dentro también de la FGR... Eh... Lo estamos haciendo... Con la FEADLE... Estamos valorando... Lo que sigue la estrategia jurídica... No les voy a mentir... No les vamos a mentir... Eh... Cualquier estrategia jurídica que sigamos... Está muy cuesta arriba... Esto ha sido un golpe en la línea de flotación... Del caso... Eh... Y como dice... Luis... Puede tener un efecto cascada... Respecto a los otros... Implicados... Eh... También... Eh... Preguntan... Bueno... No sé... Eh... Creo que... Sinteticé varias de las preguntas que iban en el mismo... Sentido... ¿No? Aquí ya está compartiendo... La... La... El boletín de prensa... Nuestro colega Juan Vásquez... En el chat... Ya lo estaremos subiendo también... Si tenemos identificados dentro de los poderes... De... Del... 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 Del Estado... Judicial... Federal... FGR... Poder Judicial... ¿Quién está empujando a la exoneración? Se trata de funcionarios de primer nivel... Entiendo que no puedan dar nombres... Lidia... Estás en mute... Gracias... Gracias... Eh... Sí... Eh... Mira... Tenemos ya una investigación... Desde hace meses... Varios... Varios meses... Eh... Hemos llevado a cabo una investigación paralela... Yo por mi parte... Eh... En el ámbito periodístico... Y el equipo de Artículo 19... Ha aportado todo el... El... Fundamento y el sostén jurídico... Para demostrar lo que vamos a... A... A sacar... Próximamente... En esta investigación... Eh... Demostramos los vínculos de Camel Nassif... Con el blanqueo de capitales... Con la delincuencia organizada... Eh... Y como... Eh... Mi libro... Y mi trabajo... Ha afectado de manera importante... Eh... Su... Sus... Sus recursos... Eh... Económicos... Y su credibilidad... Por un lado... Por otro lado... Eh... Tenemos evidencia... De cómo se ha manejado... Dentro del círculo de poder... De la Fiscalía General de la República... Eh... El... 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 Poder para favorecer a Camel Nassif... Y a Mario Marín... Eh... Todos los intentos... Eh... Que han hecho... Para liberar... A Jan Sukar Kuri... Que es una promesa que hizo Camel Nassif a Sukar Kuri... Que lo... Que lo sacaría de la cárcel... Y además... Tenemos evidencia... De... Cómo... Eh... Camel Nassif... Ha... Eh... Desarrollado vínculos... Eh... Multimillonarios... Eh... De inversiones... Con... Eh... Personas de... Eh... Gran importancia... En la 4-3... Y estamos... Justamente... Trabajando en esa investigación... En los últimos detalles... Y las vamos a sacar... Sí... Sí tenemos evidencia... Yo lo único que puedo decir... Después de 16 años de dar esta batalla judicial... Es... Que... Eh... La delincuencia organizada... Está operando al interior de la Fiscalía General de la República... Está operando al interior... De... Eh... De los tribunales... En Quintana Roo... Y... Eh... La gran batalla la tiene que dar... El gobierno entero... Si ellos nos encargan... De... Transparentar... Estos actos de corrupción... En nosotros... Ya no podemos hacer gran cosa... Seguiremos publicando... Toda la verdad... Pero... Jurídicamente nos han quitado... Las herramientas... Y nos regresaron... Como dije en un inicio... Justamente a los primeros argumentos falsos... Mentirosos... Manipulados... Eh... De la corrupción... Que recibimos en... Tiempos de... Vicente Fox Quesada... Lidia... Lidia... Aprovechando... Si nos podrías comentar... Pregunta Jorge Meléndez... ¿Qué más pueden hacer los periodistas... Para... Empujar el caso... Eh... Para... Empujar hacia... La... La... La justicia... ¿Qué más se puede hacer? Bueno... Muchas gracias a mis colegas... La verdad es que este es un momento... Bastante complejo... Justamente porque... Julio... El 23 de julio de hace dos años... Me tuve que salir de México... Y como ustedes recordarán... Siempre dije que no lo haría... Y llevo dos años fuera... Porque... Escaló el nivel de violencia que... Que ejercieron los sicarios en... En mi casa... Contra mis perritas... Y contra... Mis... Las amenazas... Eh... Pues yo creo que seguir... Eh... Seguir las... Las pautas de esta investigación... Que vamos a publicar próximamente... Que demuestran como... Eh... Los brazos de la delincuencia... Organizada... Dedicada a la trata de explotación... Sexual... Comercial... De niñas... Niños... Y mujeres... Y... Eh... De la trata de personas para... Eh... Las maquiladoras... En México y otros países... Eh... Se... Se... Se vincula directamente... Al poder judicial... De la federación... En diferentes ámbitos... Y a la Fiscalía General de la República... Y también... A la Secretaría de Gobernación... Creo que... Lo que nos toca... Es seguir diciendo la verdad... A pesar de... De este... Durísimo golpe... Que nos han dado... Me parece que es al país entero... A las y los periodistas... A todos mis colegas... Que han... Rescatado... Todas las historias... De estas niñas y niños... Que han investigado... Más allá de lo que yo había investigado... Que me han ayudado a investigar... Mi propio caso... Eh... Me parece que lo que nos toca es eso... Seguir diciendo la verdad... Y no ceder... Y sobre todo no ceder... Ante la... Eh... Autocensura... Que es... Eh... Lo que intentan lograr... Eh... Los corruptores... Del sistema... Para que estemos tan cansadas... Y tan tristes... Y tan devastadas... Que nos quedemos calladas... Y yo lo único que sé es que no podemos guardar silencio... Lidia, te estoy compartiendo información en tu chat... Que es muy ahorita importante... Alguna reacción importante... Eh... A ver... Hay... Hay otra... Pregunta... Eh... Eh... Hay varias preguntas que tienen que ver con la estrategia legal... Ya lo... Ya lo comentábamos... Eh... Si se demuestra... Eh... Que la magistrada actúa de forma corrupta... Se puede revocar su resolución... Araceli, ¿qué tendrías que decirnos de esto? Eh... Gracias, Leopoldo... Eh... Como bien dijiste en un principio tal cual... Este... Este... Amparo ya es... Eh... La última instancia... Eh... No obstante... Eh... Podemos interponer... Y vamos a interponer una queja administrativa... Definitivamente... Eh... Cabe... Eh... Porque... Esto que estamos evidenciando... Que es en base a hechos... No son... No son dichos... Tenemos como probar... Toda... Toda esta corrupción... Y por eso estamos también llamando a esta conferencia de prensa... Eh... Poniendo luz nuevamente... En este lugar oscuro... La corrupción oscurece todo... Le quita... Le quita la transparencia... Entonces... Pues... Como tal, jurídicamente nos corresponde esta queja administrativa... Eh... Que tiene mucho... Muchas posibilidades... Y entonces... Eh... Hacer ver... Precisamente mediante esta conferencia de prensa... Esta... Esta queja administrativa... Este frente unido que estamos haciendo... La Comisión Europea... LIDI... Artículo 19... Las y los periodistas... Las y los ciudadanos... Las víctimas... Hacer este frente... Ponernos en frente... Y... Y... Demostrarle al... Eh... Consejo de la Judicatura Federal... Necesitamos que volteen a ver... Hacia acá... Y que si intentan... Algunos otros... Eh... Autores materiales e intelectuales... Buscar el camino... De la corrupción y la... Exoneración... Eh... Bajo esta tesitura... Tan absurda de la que hemos evidenciado... Sea los... El... Sea el propio Consejo de la Judicatura... En las... Con las vías legales... En las que... Que son las únicas... En las que nosotros accedemos... Quienes le cierren esta puerta... Esta rendija... Esta abertura que dejaron estas magistradas... Cerrarla por completo... Por supuesto... Y eso es lo que estamos haciendo ahora... Por... Estamos haciendo... Esta manifestación... Este llamado... Este... Esta denuncia pública... Hacia la corrupción... Tenemos... Es... Lo que... Unidos... Unidas... Es lo que... Lo que podemos hacer... Y como dice Lidia... Vamos a hacer muchas cosas... Muchas... Menos quedarnos callados... Menos quedarnos callados... Definitivamente... Lidia... Hay un... Anuncio importante que dar... Que nos están comunicando... En estos momentos... Sí... Gracias... Por lo en este instante... La Fiscalía... Eh... General de la República... Nos... Está avisando que acaban de negar... El amparo a Mario Marín... Contra la formal prisión... Es decir... Él metió un amparo... Contra la formal prisión... Se lo negaron... Pero... Eh... Se lo acaban... Eh... Se lo están enviando a revisión... A estas dos magistradas... Que... Eh... Concedieron el amparo... A... 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 Lo que significa es que... Todo esto se aceleró... Para poder entregárselas... Creemos que es el cuello de botella... Eh... Eh... De estas magistradas... Para poder... Eh... Liberar también... A Mario Marín... Dado que... Les funcionó con Camel Nassif... Es decir... Nuevamente tenemos... Solamente... A los... A los operadores directos... De la tortura... Y no tenemos a... Eh... Las... Los... Orquestadores... Los autores intelectuales... De los delitos... De trata de personas... Explotación sexual comercial... Tortura... Y... Eh... Otros delitos... Eh... Con... De corrupción... Eh... Cuando esto impugne... Cuando se impugne... Se va a ir... Al... Al... Tribunal de colegiado... Y... Y bueno... Pues no sé, Polo... Si quieres... Si quieres explicar alguna otra cosa... Sobre este... Esta noticia de último momento... Digamos... ¿Qué significa? Es una... Buena noticia... Pero justo es efímera... Porque el camino ya está trazado... En el momento... En el que la defensa de Marín... Impugne... Esta decisión... Porque es impugnable... Es el juzgado tercero de distrito... En donde... Por cierto... También removieron antes a una jueza... Por quién sabe qué razones... Pero... Eh... El juzgado tercero de distrito... Que conoció del amparo... Y promovido por Marín... Contra la formal prisión... Dictada el 10 de febrero pasado... Le negó... El amparo y protección de la justicia federal... ¿Cuál es el paso obligado? ¿No? La... Casi casi que de manual... Impugnarlo... En 10 días... Máximo... Una vez que se le sea notificado... Y el amparo en automático... Va a caer... En manos de estas magistradas... Del tercer tribunal colegiado... Bajo el criterio de Kamel Nassif... Van... A... Revocar la decisión... Y dar el amparo... A Mario... Marín... Porque según ellas... No vieron... No vieron... En ningún lado... De estos... Miles y miles de hojas de expediente... Una orden expresa... Para torturar a Lidia... Ese es el camino... De la impunidad... Ya está trazado... Ya está trazado... Eh... Nos congratulamos... De que el juzgado tercero... Haya dictado esta sentencia... Era lo menos que se esperaba... Ante la evidencia contundente... No... No hay nada que agradecer... Cuando se trata de justicia... Es nada más... Decir... Bueno... Sí... En este país es excepcional... Pero... Eh... Eh... Nos parece que es lo mínimo... Que podemos esperar... De jueces... Y magistrados... Pero la ruta ya está trazada... Es más... Todos los recursos de impugnación... Conocidos recursos de revisión... En amparo... De los demás responsables... ¿No? Y el amparo directo... Que pueda intentar... Alguno de los sentenciados... Todos... Absolutamente... Todos... Van a caer en manos de las magistradas... Todos... Todos estos... Cuarenta procesos... Que habla Luis Knapp... Incidentes... Amparos... Apelaciones... Todos... Van a terminar... En ese cuello de botella... Esta es la gravedad del caso... Y el precedente... De Kamel Nassif... Es grave... Y por eso... Con una celeridad inusitada... Como lo vimos en el caso de Nassif... Seguramente en menos de un mes... Mes y medio... Estarán resolviendo... Cosa que no habíamos visto... Eh... Eh... Antes en estos... En este proceso... Para exonerar ahora a Marín... Eso... Es... El sabor agridulce... De esta noticia... No nos dejemos engañar... Muchas gracias... Ahora... Perdón... Adriana Varillas... Le voy a responder rápidamente... Porque me parece que es pertinente... Esta pregunta... Eh... Adriana Varillas nos está preguntando... Si... Mi comparecencia en Íbano... Contra Kamel Nassif... Tiene algún efecto... En este caso... Eh... Lo que me queda en este momento... Eh... A partir del abandono total del Estado mexicano... Sobre mi caso... Es... Eh... Yo abrir una... Eh... Un proceso directo... Eh... Con un abogado que ya había contratado yo... Eh... En Íbano... Para yo demandar directamente a Kamel Nassif... Y denunciarlo por todos los delitos vinculados con la trata de niñas y niños... A nivel internacional... Con la explotación laboral... Con el blanqueo de capitales en diferentes países... Como el Reino Unido... México... Los Estados Unidos... Singapur... Tendría yo que iniciar nuevamente... Una batalla como la que inicié hace 16 años... Para ir en contra de Kamel Nassif... En Íbano... Con recursos propios de los cuales carezco... Eh... Para poder pagar una defensa privada... Y así... Lograr que Kamel Nassif... Uno de los líderes más reconocidos... A nivel internacional... De trata de personas y blanqueo de capitales... Y compra de políticos... A través de la inversión de dinero negro... En campañas políticas... Eh... Pues... Gane la batalla... Eh... Esta es una valoración que estamos haciendo... No sabemos si vamos a conseguir... Fondos... Eh... Para poder llevar yo... Nuevamente una batalla como esta... En contra de Kamel Nassif... Para no dejar que este caso caiga... Y que... Otras miles de niñas caigan... En redes... Operadas por estos hombres... No lo sabemos todavía... Vamos a intentarlo... Muchas gracias... Eh... Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado... También... Bueno... Fue abrupta... Eh... La... La convocatoria... Pero siempre... Siempre... Agradecerles el interés... El que acudan... El que pregunten... La solidaridad... De... De amigas y amigos periodistas... Que siempre han estado siguiendo el caso... Que siempre han estado muy puntuales... En esta batalla... Y que desde esa trinchera... Como preguntaba Jorge Meléndez... Pues es donde tenemos que seguir abonando... ¿No? Gracias a las investigaciones periodísticas... Se conoció... Eh... El entramado de Pegasus... Gracias a las investigaciones periodísticas... Se conoce el entramado de las redes de trata... Como ya describió Lidia... Gracias a las investigaciones periodísticas... Se conocen las masacres... Y la involucramiento directo de agentes del Estado... ¿No? El caso Tlatlá y Apatzingán... Y un sinfín de casos... También... Gracias a las investigaciones periodísticas... Se ha sepultado la verdad histórica... En el caso Ayotzinapa... Yo creo que eso es lo que nos toca... Desde el periodismo... Y desde la defensa de derechos humanos... Seguir abonando en eso... Eh... Pues... Hasta... Como diría Estela Hernández... Hija de Jacinta Francisco Marcial... Encarcelada durante tres años... Por secuestrar a Seisafis... Porque ahí sí fue una justicia... Expedita en contra de una mujer indígena... Hasta que la dignidad se haga costumbre... Como ya nos han enseñado en estas luchas... Muchas mujeres... Muchas periodistas... Muchas abogadas... Muchos colegas... Muchas víctimas... Dolientes de un país... Que está roto por la violencia... Les agradecemos... Eh... Eh... Enormemente el acompañarnos... Muchas gracias Lidia... Eh... Y esta batalla... No la vamos a dejar... Y no vamos a bajar los brazos... Muchas gracias... Gracias a todos ustedes y a todas... Gracias... Gracias a todos... A todas... Buen día... Muchas gracias a todos...